Muy buenos días, viernes 27 de octubre del año 2017, iniciamos esta jornada noticiosa con información de última hora, información que se está generando en las costas del Pacífico de El Salvador, exactamente con respecto al clima, Heidi, muy buenos días. Muy buenos días, vemos en pantalla por parte del clima Guatemala, se conoce de carácter urgente que esta madrugada ya se ha formado la tormenta tropical Selma, ese es el nombre que tiene esta tormenta tropical al sur de El Salvador, de nuestro vecino país, y como ustedes pueden ver, puede llegar a afectar el sur oriente de Guatemala, por favor ponga usted mucha atención, tome las debidas precauciones, se ha formado entonces la tormenta tropical Selma, podría afectar bastante, y de bueno, una tormenta bastante grande también, que puede afectar entonces los departamentos ubicados en el sur oriente del país, vean ustedes a las 4 de la mañana aproximadamente, si ustedes logran ver en su pantalla, este recorrido tiene 3 puntos, el punto superior, el de en medio, y luego el que está hasta abajo, son 3 puntos, allí está el cursor señalando el aproximado de distancia, donde se está formando esta tormenta tropical a las 4 am de este viernes, se conoce que se ha formado esta tormenta tropical Selma, y para mañana sábado, se conoce que a la 1 de la mañana, de mañana sábado, estará en el punto medio, y vean ustedes a la 1 de la tarde del sábado, estará tocando las costas de El Salvador, las costas del Pacífico, y también por supuesto estará afectando ciertos departamentos en el sur oriente del país, ustedes pueden ver Jutiapa, Santa Rosa, Jalapa, Chiquimula, El Progreso, los que están precisamente contiguos a El Salvador. Esta es la trayectoria de Selma, esta tormenta tropical que se está formando precisamente en las costas de El Salvador, y la dirección es, hasta el momento, la dirección es directa hacia las costas salvadoreñas y guatemaltecas, nosotros estaremos dando toda la información, el recorrido de Selma, y qué pasará en las siguientes horas. Con esto, nosotros le damos a usted la más cordial bienvenida, agradeciéndole a usted el favor de su atención, el favor de estar siempre en la sintonía TN Todo Noticias, 6 de la mañana con 3 minutos, e iniciamos con nuestros titulares.